México es uno de los países donde existe mayor abandono de mascotas, por lo que no es raro ver a perros en las calles. Debido a que quienes los adquirieron cuando estos eran cachorros, no supieron o no quisieron asimilar la responsabilidad que esto conlleva. Por eso, es importante conocer todos los detalles al momento de adoptar o comprar una mascota. En especial el costo de mantenerla, que varía mucho si se trata de algún gato, algún perro, algún roedor o cualquier otro animal de compañía. Una vez que tengas a tu amigo en casa, es importante considerar que tendrás que comprar alimento o productos de limpieza, cuyo precio puede variar dependiendo de la marca y de la calidad. Pero en promedio puedes gastar alrededor de mil pesos al mes. Mientras que los productos de limpieza para mantener la casa limpia y a la mascota saludable, es muy variable dependiendo de la especie. En gatos deberás considerar la caja de arena así como su mantenimiento. En cuanto a roedores, peces, insectos o reptiles, el precio puede ser mayor e ir en cifras cercanas a los dos mil pesos. Pero claro, esto es solo un estimado. Para los gastos veterinarios debes llevar a tu mascota al menos una vez al año para sus revisiones y vacunas. El costo de una consulta puede ser de 500 a 1,500 pesos. Y si tu mascota necesita algún tratamiento o cirugía, el costo puede elevarse bastante. Finalmente, también tendrás que tomar en cuenta los accesorios como correas, collares, camas, juguetes y transportadoras. Pero pueden ser variables si dependen de tus gustos y necesidades según el animal y la especie.